Yo creo que hoy es un día para recordar a todo el mundo que pre-COVID, durante el COVID, después del COVID, hay causas sociales que no podemos parar a apoyar y hoy estamos aquí para demostrar que este club como organización cívica muy importante aquí va a seguir apoyando a las causas sociales muy importantes aquí en la ciudad. Tenemos que apoyar a toda la gente que nos rodea, que sea con el acto de hallar siempre fallas para ayudar a un gremio muy importante aquí en la comunidad de Valenciana, con los bancos de alimentos, seguimos trabajando con ellos porque este problema no va a parar y hoy es un acto pero nosotros desde mucho tiempo estamos trabajando en esta causa social para apoyar a las entidades que quieren cuidar a los niños con cáncer y el cáncer no se va. Muy agradecidos desde la Junta de la Asociación del Español contra el Cáncer de Valencia en un día especial, la acuestación anual, que este año evidentemente por las razones sanitarias hemos reducido nuestras mesas pero claro aquí tenemos una mesa tan importante que creo que compensa muchas otras. El Valencia Club de Fútbol siempre ha apoyado a nuestra asociación, ha tenido el compromiso cívico que dos entidades cívicas antiguas como la Asociación del Español contra el Cáncer y el Valencia Club de Fútbol pues colaboren en la lucha contra el cáncer, una enfermedad que afecta a mucha gente y que desde luego pues es responsabilidad de todos. Muy agradecidos desde luego. Bueno yo creo que es muy emotivo que una institución como el Valencia en nuestra ciudad, en nuestra comunidad, lo que representa para todos los valencianos y valencianistas que se implique con los problemas reales de la sociedad y uno de ellos, claro, es el cáncer. Tenemos que mantener nuestro esfuerzo no solamente en atender a los pacientes con cáncer sino también en mantener toda nuestra fuerza en la investigación, en el conocimiento, en el desarrollo de oportunidades nuevas y es fenomenal que el Valencia, que atrae con el valencianismo a tantas personas de toda la sociedad se haya implicado en esta acción para ganar en esa percepción de que el cáncer está y tenemos que seguir luchando contra él. Este tipo de actos es necesario porque la única forma de avanzar en oncología es investigando, investigando e investigando. Cuanto más investiguemos más avanzaremos sin ninguna duda y la única forma de vencer al cáncer va a ser con investigación. Bueno, yo creo que es fundamental y más como se dice normalmente en los tiempos que corren. La situación española contra el cáncer es una estructura que siempre ha estado unida a todos aquellos que lo han necesitado y yo creo que es la forma también de devolverle un poco con este apoyo las ganas de querer salir adelante y de colaborar con muchísima gente que lo necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!